Hola, feliz y bendecido día para todos y todas hoy en esta mañana de frío, pero de muy buenas noticias. Hoy nos habla el amado Arcángel Rafael y nos dice Estoy aquí para curar todas las heridas del pasado. Por fin puedes respirar porque estás haciendo tu cambio y tu transformación. Te estás liberando de esos dolores del pasado para dar cabida, espacio y llegada a todo lo nuevo. Hoy el amado Arcángel Rafael nos da pureza, sanación, alegría y perfección. Entonces hoy es un día para que reconozcamos todo lo que hemos sanado, para que demos un respiro. Pero, digamos, por fin estamos listos en ese trabajo interno de transformación que venimos y que ya vamos en la mitad, podemos decir, de esa montaña, en esa conquista, en la sanación de ese eco. Conectando ese ser interno para darle el comando a nuestro ser interno de este barco que es la vida. Feliz, amoroso y bendecido día para todos. Aprovecho para decirles que ahorita en la mitad de la mañana les cuento el ritual de la luna. Un abrazo muy grande. Chao.